¿Sabías que ingresar en un hospital es más peligroso que tirarse en paracaídas? ¿Y que uno de cada diez pacientes sufre en un evento adverso asociado a la asistencia sanitaria? Arthur Bromley decía que hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero que no hay ninguno al que no podamos dañar. Con estas premisas lanzamos este knock para mostraros en qué consiste la seguridad del paciente. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer tú cada día para sumar y evitar riesgos innecesarios? La inscripción es libre y gratuita y podrás realizarla a través del link que encontrarás asociado a este vídeo. FUDEN se compromete con la seguridad del paciente. ¿Te unes?